Bueno este es el final de nuestro tapete mi gente bella, son 18 piñas, lo hemos trabajado con hilo cristal, grosor 1, ganchillo del 2, se nos llevó 65 gramos, mide 90 centímetros de largo y 54 centímetros de ancho, espero que les guste y se animen a realizarlo, ven que bonito está, están muy lindas las piñas mi gente bella. Hola mi gente bella, vean vamos a elaborar esta linda carpeta en la primera parte tal cual la ven ahorita, la vamos a elaborar con 100 gramos de hilo cristal para comenzar, al final del vídeo yo les voy a decir cuántos gramos se fueron, el hilo cristal es blanco, el grosor 1 y la vamos a elaborar con el ganchillo del 2, vean de esta forma nos va a quedar, en la segunda parte vamos a finalizar las piñas para que no quede demasiado pesado el vídeo de acuerdo, bueno comencemos, mi gente bella quiero que elaboremos un tapete de piñas, ya lo tiene en mi canal pero ahora se lo voy a dar un poquito más de espacio para mejorar el que yo hice cuando recién comencé, entonces vean vamos a trabajar hilo cristal y vamos a elaborarlo con el ganchillo del 2, del 2, entonces vean vamos a elaborar en primer lugar 15 cadenitas, así nos vamos a ir tejiendo 15 cadenitas, 6, 10, 12, 14 y 15, nos vamos a ir a la primera cadenita con punto deslizado, y vean al mismo tiempo vamos a ir pisando nuestra colita del hilo, 3 cadenitas de subida para nuestro primer pilar y dentro de este aro vamos a tejer 30 pilares, 30, entonces nos vamos a ir así, de 3 cadenitas, si usted lo está elaborando con un hilo más grueso pues dele solamente 2 cadenitas a su pilar, así, 30 veces, dentro del hilo, 30, aro y van a ir guardando al mismo tiempo la colita del hilo, entonces vean nos vamos a ir ahora con punto deslizado en la tercer cadenita, ahora subimos con 3 cadenitas, más 2 cadenitas de separación, y ahora por cada pilar que tenemos en la vuelta anterior, vamos a elaborar un pilar con 2 cadenitas de separación, o sea que nos van a quedar siempre los 30 pilares con 2 cadenitas de separación, así les va a ir quedando, ahora nos vamos a ir a la tercer cadenita con punto deslizado, aquí me hicieron falta mis dos cadenitas, ahora sí, en la tercer cadenita punto deslizado, ahora nos vamos a pasar al siguiente espacio con punto deslizado y trabajamos 3 pilares, 3 cadenitas de subida para nuestro primer pilar y dentro del espacio, 3 pilares, 2 cadenitas de separación y nos vamos al siguiente espacio, vean vamos a hacer 2 grupitos juntos, así en cada espacio tres pilares, y ya cuando vayamos a tejer el tercero nos vamos a saltar una casita, un espacio, aquí nos vamos a saltar un espacio y nos vamos al siguiente, y vuelven a tejer el grupito de tres pilares, dos cadenitas de separación, y nos vamos al siguiente, vean, van a tejer 2 y en el tercero ya ahí ya van a dejar una casita libre, así, vean, tejen uno primero, un segundo, siempre separando de dos cadenitas, ya para el siguiente grupito ahí sí van a dejar una casita de espacio y vuelven a trabajar sus dos jueguitos, dejan el siguiente libre y nos vamos a uno al siguiente ya a trabajar nuevamente los tres pilares, de acuerdo, este lo dejamos libre, y así nos vamos a ir en esta tercera vuelta, vean, mi gente, no se vayan a asustar que queda como un poquito hondear un vueludito, ya después a medida lo vayamos trabajando y con su vaporcito él va a tomar su forma, de acuerdo, entonces vean, nos vamos a ir a la tercera cadenita, con punto deslizado y nos vamos a ir deslizando hasta el siguiente espacio, y nos pasamos al espacio, ahí, para que aquí tengan cuidado que les quede bonito, de acuerdo, aquí vamos a trabajar, mi gente bella, en cada espacio, un abanico de tres pilares y dos cadenitas de separación, entonces les van a quedar 20 abanicos, dos, sin cadenita de separación, se van a ir al siguiente espacio, y durante, vamos a ir durante las próximas vueltas, vamos a ir haciendo el aumento, en cada espacio de los abanicos, hasta llegar a cinco cadenitas, aquí trabajamos tres pilares, dos cadenas y tres pilares en el mismo espacio, vean, así, tres pilares, dos cadenas y tres pilares, en cada espacio van a trabajar de la misma forma, durante 20 abanicos, entonces vean, como yo lo veo, mi gente bella, que tiene como un poquito de vuelo, vean, vamos a repetir nuevamente, otro jueguito de abanicos, vean, vamos por la vuelta cuatro, la número cinco, vamos a repetir de nuevo los abanicos, entonces vean, nos vamos a ir para el centro, con punto deslizado, y nos vamos a ir, volvemos a montar, con, tres cadenitas, y aquí vamos a tejer nuevamente, tres pilares, dos cadenas, y tres pilares, dos cadenitas, y nuevamente, o sea que en cada espacio acá, van a trabajar nuevamente, el jueguito de abanico, de acuerdo, tres pilares, dos cadenas, y tres pilares, porque ahora vamos a tejer, solo abanicos por el momento, y vamos a ir separando de cadenitas, pero esta vuelta la vamos a tejer sin cadenitas, nos vamos a ir de una, a trabajar en cada espacio, donde están las dos cadenitas, de separación, de acuerdo, y vean, si van contando así, abanico por abanico, tenemos 20, entonces vean, mi gente, así les va a ir quedando, se ve como vueludito, mi gente bella, pero a media vez, que pasemos el vapor, él ya va a agarrar su forma, por eso le repetí, otra vuelta, solo de abanico, sin darle cadenita de separación, y ahora nos vamos a ir a darle, una cadenita de separación, después que termine en cada jueguito de abanico, le van a dar una cadenita de separación, si usted lo ve, que todavía le queda bastante boludo, entonces no le de cadenita de separación, siga trabajando sus abanicos, pero tiene que ir abriendo, entonces vean, o si usted trabaja más flojo todavía, que yo, entonces déjale solamente dos pilares, dos cadenas, y dos pilares, y también, si usted trabaja un hilo más grueso, que el uno, entonces dele mejor, a todo lo largo de los abanicos, le va a ir dando, dos pilares, dos cadenas, y dos pilares, para que no se haga demasiado grande, ustedes lo van a acomodar, a su forma de trabajar, y al hilo que están utilizando, entonces vean, nos vamos a volver a ir, con punto deslizado, aquí tenemos que agarrar los dos hilitos, vean, para que nos quede bonito, lo vamos a llevar hacia atrás, trabajando los dos hilitos, para que no nos quede eso feo ahí, pero si gustan mejor, vamos a trabajar los tres pilares primero, y cuando terminemos, vamos a trabajar en abanico, lo vamos a completar en la siguiente vuelta, para no estarnos, deslizando a cada vez, para que nos quede más pulidito, que vamos a trabajar primero, tres pilares, y al final, lo vamos a completar, yo creo que nos va a quedar mejor, entonces, aquí le vamos a dar, una cadenita de separación, y nos pasamos a trabajar, el abanico, aquí lo vamos a trabajar completo, de acuerdo, tres pilares, dos cadenas, y tres pilares, cadenita de separación, y se pasan al siguiente abanico, porque vean, esto está súper fácil, por el momento, es solamente ir repitiendo, este mismo punto, y vamos a ir separándolo, de cadenita en cadenita, vean, aquí, va a ir primero una, después dos, después tres, pero lo vamos a llevar así, de a poquito, para ver si necesitamos, ir aumentando bastante, en cada vuelta, tiene que ir, una, dos, tres, cuatro, hasta llegar a cinco, pero, si ustedes ven, que tiene demasiado vuelo, entonces, lo vamos a llevar, dos vueltas, con una cadenita, dos vueltas, con dos cadenitas, ok, cada una, lo va a elaborar, a que se le vea bonito, el redondo, ok, una cadenita, de separación, y nos vamos nuevamente, al siguiente abanico, ve, estamos trabajando, la vuelta número seis, entonces, pega mi gente, así nos va quedando, ve, ahora, vamos a ir ahora, a trabajar los tres pilares, que ya los tejí, y vean, vamos a tejer, una cadenita, y vamos a tejer, en la tercer cadenita, un punto bajo cargado, para que quedemos en el centro, subimos con tres cadenitas, y tejemos dos pilares más, para tener el grupito de tres, ve, de esta forma, nos va a quedar mejor, ahí, ahora, dos cadenitas, y nos vamos al próximo abanico, y eso es lo que vamos a ir repitiendo, durante, hasta llegar a tener cinco cadenitas de separación, está súper fácil, ahora, dos cadenitas, y repetimos los tres pilares, estamos en la vuelta número siete, entonces, como ven, la vuelta siete, ocho, nueve, y diez, se repite lo mismo, solamente se le va dando, un aumento, en las cadenitas, en cada vuelta, de una en una, entonces, vean, así vamos, hasta ahorita, ve, entonces, aquí, van a dar dos cadenitas, y van a venir a trabajar en el centro, sus tres pilares, para terminar este abanico, una cadenita, y nos vamos a trabajar a la tercera cadenita, un punto bajo cargado, montamos tres cadenitas, y elaboramos los tres primeros pilares, ahora, con su abanico, ustedes van a dar tres cadenitas de separación, acuérdense, acuérdense que aquí dimos dos, hoy vamos a dar tres, ok, entonces, vean, uno, dos, y tres, me lanzamos, y nos vamos a trabajar el siguiente abanico, y así, cada lugar, cada espacio, va a llevar su abanico, ve, y estamos en la vuelta 8, vean, mi gente, a medida vamos avanzando, ella se va haciendo más, ya no va, con doleada como iba, vean, ya no tiene, ahorita ya está bien, miren, a medida la vayamos avanzando, va a ir creciendo, entonces, vean, ahora la siguiente vuelta, la vamos a trabajar, vean, aquí la hemos trabajado, sin cadenitas, una, dos, tres, ahora con cuatro cadenitas, entonces, vean, vamos a comenzar de la misma forma, tres cadenitas de subida, no me quiero salir de la pantalla, ahí están mis tres primeros pilares, ahora, uno, dos, tres, cuatro, lazamos, y nos vamos a tejer el abanico, vean, la próxima vuelta van a ser 5, tres pilares, dos cadenas, y tres pilares, estamos en la vuelta 9, vamos a comenzar la vuelta 10, pero antes vamos a cerrarla, con una cadenita, y un punto bajo cargado, tres cadenitas, y tejemos nuestro primer, nuestros primeros tres pilares, ahora vamos a elaborar 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, y 5, y nos vamos de nuevo a tejer el abanico, de acuerdo, la diferencia es que ahora vamos con 5 cadenitas de separación, y vean, ya lo que él tenía de revuelo, ya se le fue, y ahora sí ya está, vean, ya agarró su tamaño, entonces vean, mi gente vean, comencé ya la vuelta número 11, y ahora vamos a separar de 6 cadenitas, y nos vamos a tejer el abanico, 3, pilares, 2 cadenas, y 3 pilares, vuelta número 11, y así vamos a continuar de acuerdo, 6 cadenitas, 4, 4, y 6, ok, aquí cuando comenzamos la vuelta todavía estamos trabajando la de la misma forma, ok, cerramos con una cadenita y punto bajo cargado, y luego tejemos los 3 pilares, y luego tejemos los 3 pilares, vamos a terminar la vuelta, y vamos a completar nuestros 3 pilares, cadenita, y nos vamos a la tercer cadenita con punto bajo cargado, ahora vean, vamos a trabajar lo mismo, 3, cadenitas, trabajamos los 3 pilares, pero vean, ahora nuestras, vamos a repetir las 6 cadenitas de separación, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, y nos vamos a ir a elaborar, nuevamente, el jueguito de 3 pilares, pero ahora vamos a separar de 3 cadenitas, porque en la próxima vuelta ya vamos a comenzar a tejer los pilares de la piña, entonces 3 cadenitas, y los 3 pilares, y la separación va a ser la misma, 6 cadenitas de separación, ok, 2, 3, 4, 5, y 6, y volvemos a repetir el abanico, acuérdense que ahora el abanico va a tener 3 cadenitas de separación en el centro, ok, me voy a adelantar, para atrás, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a comenzar la vuelta número 12, ok, ya estamos comenzando ahorita, ahora vamos a tejer un pilar, vean para cerrar, vamos a irnos a la tercera cadenita, y vamos a sacar 1, 2, y 3, aquí ya quedamos en la orilla, y aquí vamos a tejer ahora completo nuestro abanico, 3 cadenitas de subida, y los 3 pilares, 3 cadenitas, y de nuevo repetimos en el mismo espacio, 3 pilares, ok, vamos a tejer el abanico completo, ahora 6 cadenitas, y vean, en el siguiente, vamos ahora a tejer 11 pilares, así se van a ir, hasta llegar a 11 pilares, 3, 4, entonces vean, estamos comenzando la vuelta número 13, ahora, así van a trabajar ahora, un abanico, 6 cadenas, y 11 pilares, de ahí vuelven a tejer, 6 cadenas, abanico, 6 cadenas, y 11 pilares, ok, van a trabajar 11 pilares, un abanico, 11 pilares, un abanico, 11 pilares, así se van a ir saltando, ok, y su abanico, son 3 pilares, 3 cadenas, y 3 pilares, y siempre vamos a dar acá, 6 cadenitas de separación, entonces, vean, vamos a terminar de la misma forma, y nos vamos a deslizar, hasta el centro, de nuestra, de nuestro abanico, nos vamos a ir, de nuevo, ahí, vean, ahora, volvemos a tejer, se me quedó más, y lo había comido, 2 y 3, nos pasamos al espacio, y trabajamos de nuevo, nuestro abanico, 3 pilares, 3 cadenas, y 3 pilares, ok, entonces, vean, repetimos las 6 cadenitas, y vamos a trabajar, ahora, en los 11 pilares, una cadenita de separación, entre cada pilar, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, y nos vamos, a cada pilar, separación, un pilar, y eso es lo que vamos a repetir, en esta vuelta, estamos comenzando, dando la vuelta número 14, vamos a trabajar, pilar, una cadenita de separación, por cada uno, siempre nos van a quedar, los 11 pilares, de acuerdo, y vean, también se van a, vean mi gente, de ellas, se van a posicionar, en esta, en la, ahorita que estamos comenzando, van a poner una seña, acá, esta va a ser la, la piña del centro, y se van a ir, hacia abajo, también, y van a dejar, dos, tres, cuatro, y en la del centro, una, dos, tres, cuatro, y en la del centro, vuelven, y tejen, y ponen la seña, que van a ser las dos, que van a quedar en el centro, y de esta, acá, nos tiene que quedar, una, dos, tres, y cuatro, vean, estoy hablando, tenemos los 11 pilares, entonces, de este lado, también nos tienen que quedar, cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, y vean, aquí ya quedamos, en el centro, porque son, diez piñas, vamos a dejar, cuatro piñas, a los lados, y la que van a ir, en el centro, porque aquí, le vamos a tejer, vamos a tejer, diez piñas, y aquí en la punta, van a ir dos, y después va a ir, una al final, ok, entonces, vean, así nos tiene que ir, quedando bien bonito, vean, hasta ahorita, vamos bien, entonces, vamos a seguir, con la puntada, y vamos a hacer, los 11 pilares, y los vamos a separar, de una cadenita, así tienen que irse, cadenita, de separación, por 11 veces, y vamos a seguir, tejiendo, seis cadenitas, de separación, y nuestro abanico, de tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, yo creo que este, vamos a trabajar, solamente una parte, no creo que se las pueda dar, en un solo video, porque se va a tomar, más de dos horas, entonces, lo vamos a dividir, en dos partes, así les tiene que quedar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y once, seis cadenitas, y de nuevo, el abanico, tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, como ven, son los mismos puntos, que estamos elaborando, ahí ve, entonces, vamos a comenzar, ahora la vuelta número 15, con tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, ahora, seis cadenitas, tres, cuatro, cinco, y seis, y nos vamos al primer espacio, entre pilar y pilar, donde tejimos la cadenita de separación, punto bajo, ahora nuestras ondas, van a ser de tres cadenitas, y nos vamos al siguiente, con punto bajo, tres cadenitas, y así, en cada espacio, lo mismo, tres cadenitas, y punto bajo, así se van a llevar cada espacio, con tres cadenitas, y punto bajo, estas son nuestras ondas, tres cadenitas, y punto bajo, y nos van a quedar, nueve ondas, vamos a contar, y nos falta una, y la separación es la misma, con seis cadenitas, ve, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve ondas, y siempre nuestro abanico, de tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, ve, separamos de nuevo, con seis cadenitas, y tejen su abanico, y les va a quedar así, entonces, vean, vamos a comenzar la vuelta 16, y tejemos lo mismo, tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, ahora, seis cadenitas, y nos vamos a la primera ondita, con punto bajo, en esta vuelta, nos van a quedar, ocho onditas, ok, tres cadenitas, y nos vamos con punto bajo, tres cadenitas, y punto bajo, en cada ondita, ok, punto bajo, punto bajo, tres cadenitas, y punto bajo, tres cadenitas, y punto bajo, por cada ondita, de la vuelta anterior, vamos a tejer lo mismo, tres cadenitas, y punto bajo, nos vamos con punto bajo, entonces, nos va a quedar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, y vamos a dar seis cadenitas de separación, y nuestro abanico, que son tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, así nos va a ir quedando, ¿ves? ahora, seis cadenitas nuevamente, y nos pasamos al abanico, y elaboramos lo mismo, tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, ok, entonces, vean, mi gente bella, ahora vamos a trabajar, mi gente bella, entonces, vean, mi gente bella, vamos a trabajar la vuelta número 17, y nos vamos a ir, a deslizar, hasta el centro de nuestro, de nuestras tres cadenitas, ok, se van a ir a la segunda, aquí vamos a tejer, mi gente bella, un abanico, y cuando terminemos, vamos a tejer el próximo, aquí vamos a tejer, tres pilares, tres cadenitas, y tres pilares, este, este primer, este primer abanico, va a llevar solamente, tres, jueguitos, de tres pilares, y tres cadenitas, ok, aquí le vamos a poner dos, y cuando terminemos, le vamos a agregar, tres pilares, y tres cadenitas, para irnos, a deslizar, a este, eso es en la próxima, ok, ahora, seis cadenitas, y vean, vamos a ir ahora, con punto bajo, tres cadenitas, y punto bajo, en cada espacio, tres cadenitas, y punto bajo, tres cadenitas, y punto bajo, tres cadenitas, y punto bajo, ok, así nos vamos a ir, seis cadenitas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, onditas, que nos van a quedar, ve, ahora, seis cadenitas, y vean, mi gente, en este próximo, abanico, vamos a tejer, cuatro, vamos a tejer, jueguitos, de tres pilares, y vamos a separar, de tres cadenitas, vean, vean, llevamos, dos, tres cadenitas, y nuevamente, tres pilares, aquí vamos a tejer, cuatro, jueguitos, de tres, llevamos, una, dos, y tres, nos falta el cuarto, tres cadenitas, uno, dos, y tres, vean, aquí nos van a quedar, cuatro jueguitos, ok, en el primero, cuando comenzamos, nos van a quedar, solamente, tres, vamos a hacer, uno, dos, y tres, que van a llevar, tres jueguitos, de tres, ok, ahora, vamos a continuar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y tejemos, de nuevo, las, onditas, entonces, vean, nos van a quedar, de nuevo, siete onditas, y volvemos, a tejer, seis, cadenitas, y vean, en este otro, mi gente bella, vamos a tejer, cuatro, jueguitos, de pilares, ok, lo mismo, que hemos tejido, acá, lo vamos a tejer, en este, ¿ve? tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, así, por cuatro veces, en esta misma, en este mismo abanico, de la vuelta anterior, ¿de acuerdo? ok, dos, y tres, y repetimos, ok, entonces, ven, ahí ya completé, mis cuatro jueguitos, ven, aquí hay, uno, dos, tres, y cuatro, igual, que en el otro jueguito, de abanico, ¿ve? así nos va a quedar, ahora, seis cadenitas, y vuelven a repetir, las onditas, de tres cadenitas, ok, entonces, ven, ya llegué de nuevo, al final de mis onditas, y nos deben quedar lo mismo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, seis cadenitas, y ven, nos vamos a ir ahora a tejer, tres grupitos, de tres pilares, ok, y vamos a separar, de tres cadenitas, tres, y de nuevo, tres cadenitas, y tres pilares, ¿ve? entonces, ve, aquí nos van a quedar, tres jueguitos, uno, dos, y tres, y separamos, de tres cadenitas, entonces, ve, vamos a trabajar, uno, dos, y tres abanicos, con, tres jueguitos, de tres pilares, ok, bueno, voy a avanzarme, los tres, y se los muestro, solamente, tres, uno, dos, y tres, de tres pilares, seis, nueve, nos van a quedar, nueve pilares, pero, a cada tres, vamos a separar, por tres cadenitas, vaya, vean, ya tejí, mis jueguitos, de tres, de tres pilares, tres cadenas, 1, 2, y tres, tres, ve, tres cadenitas, tres pilares, tres cadenitas, y tres pilares, ve, van a ser, tres abanicos, que vamos a trabajar así, ahora, seguimos, y ahora, vamos a trabajar, dos, abanicos, de cuatro, jueguitos, de tres pilares, como hicimos, casi al inicio, vamos a trabajar, cuatro jueguitos, tres pilares, tres cadenitas, y tres pilares, ¿no? tres cadenitas, tres pilares, tres cadenitas, y tres pilares, así van a trabajar el siguiente abanico, de la misma forma, cuatro jueguitos, de tres pilares, separando, de tres cadenitas, ¿ve? uno, tres, y cuatro, cuatro, ahora, separamos de seis cadenitas, y tejemos nuestras onditas, acuérdense, que en esta vuelta, nos van a quedar siete, voy a avanzar, hasta el siguiente, donde yo voy a tejer, también, cuatro jueguitos, de tres pilares, va, entonces, ya terminé, mis dos jueguitos, de cuatro jueguitos, de tres pilares, ¿ve? ahora, en la siguiente, vamos a trabajar, en los siguientes abanicos, vamos a trabajar, los tres jueguitos, ok, uno, dos, y con el que comenzamos, la vuelta, entonces, vean, se los he distribuido, así, de esta manera, para que nos quede bien, el trabajito, entonces, vean, aquí nos vamos a ir ahora, con las seis cadenitas, y vamos a trabajar ahora, los tres jueguitos, de tres pilares, ¿ve? tres cadenitas, y tres pilares, entonces, el siguiente abanico, lo van a trabajar, de la misma forma, de tres jueguitos, ¿ve? uno, dos, y tres, y separamos de tres cadenitas, ahora, se van a ir de nuevo, seis cadenitas, y nos vamos a tejer, nuestras onditas, con el punto bajo, y nos van a quedar, siete, ok, vean, ya terminamos, entonces, estamos terminando, la vuelta número 17, ok, entonces, ahora vamos a trabajar, los tres pilares, que nos hacían falta, para tener, tres jueguitos, de tres pilares, vean, ahora, nos vamos a ir, con tres cadenitas, y punto deslizado, en la tercera cadenita, y vean, nos vamos a deslizar, hasta acá, acá, acá vamos a tejer, un jueguito de abanicos, tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, ahora, ahora nos vamos a ir, con cinco cadenitas, punto bajo, en cada ondita, vean, aquí trabajamos, cada ondita, de la vuelta anterior, ok, y nos van a quedar, seis onditas, ahí vean, dos, tres, cuatro, cinco, y seis onditas, vean, cinco cadenitas, hoy vamos a separar, por cinco cadenitas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y vean, ahora, vamos a ir a trabajar, un jueguito de abanicos, en cada, espacio, y entre abanico, y abanico, vean, les voy a enseñar, aquí vamos a trabajar, un abanico, tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, sin cadenita, de separación, nos vamos a pasar, al siguiente, listo, ya tengo mi segundo, sin cadenita, de separación, nos pasamos, al siguiente, y trabajamos, de nuevo, el abanico, de tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, y nos va a quedar así, cinco cadenitas, punto bajo, en la siguiente, y así, y así se van a ir, y van a trabajar, el siguiente abanico, donde trabajamos, los cuatro jueguitos, van a trabajar, donde están, las tres cadenitas, van a tejer, de nuevo, su jueguito, de abanicos, tal como venimos, de tejerlo, acá, sin cadenita, de separación, entonces, ya tejí, mi segundo, jueguito, de tres, jueguitos, de abanico, ok, ahora vea, cuando lleguen, al primer, jueguito, de tres, solo vamos a tejer, en este, y nos vamos a ir, de regreso, cinco cadenitas, de separación, y tejemos, un abanico completo, tres pilares, tres cadenitas, hoy nos vamos a trabajar solamente, estas dos pinitas, nos vamos a ir, a trabajar, hasta acá, y de ahí nos vamos a regresar, no hasta acá, solo estas dos pinitas, vamos a trabajar, ok, así, ok, vea mi gente, así les tiene que ir quedando, vea, entonces vea, nos vamos ahora, ahora a regresar, ya no vamos a trabajar, porque ahora vamos a ir trabajando, individuales, primero vamos a trabajar, las tres pinitas del centro, vamos a ir, tres, dos, una, y después vamos a trabajar, las demás, ok, entonces vea, ahora nos vamos a ir, deslizando, hasta llegar al espacio, hasta llegar al espacio, ahora trabajamos de nuevo, el abanico, tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, entonces vea, aquí estamos comenzando, la vuelta 19, ahora cinco cadenitas, y vamos a tejer, las ondas, que son, tres cadenitas, y punto bajo, ok, entonces vea, aquí nos van a quedar, una, dos, tres, cuatro, y cinco, ondas, ahora, cinco cadenitas, y nos vamos a elaborar, nuevamente, un abanico, tres pilares, tres cadenitas, tres pilares, y para separar, ahora, vamos a repetir, los tres abanicos, vamos a separar, de dos cadenitas, entonces van a tejer, su primer abanico, entonces aquí son, dos cadenitas, y tejen de nuevo, el abanico, completan su abanico, dos cadenitas, y trabajan su tercero, de ahí se van a venir, con cinco cadenitas, a trabajar las ondas, tal como lo hemos hecho acá, vea, así les tiene que ir quedando, vea, hemos comenzado acá, a nuestra vuelta, nos va a quedar una, aquí nos va a salir, la otra piña, entonces nos queda, una, dos, y tres, ok, esta la vamos a cerrar, y vamos a ir a abrir, otras dos piñas, de este lado, y vamos a terminar, con una, dos cadenitas, van a tejer abanico, dos cadenas, abanico, dos cadenas, abanico, son tres, ok, separados de dos cadenitas, y aquí, nos va a quedar, una, dos, tres, cuatro, y cinco ondas, ok, ahora, terminamos la vuelta 19, vamos a comenzar, la vuelta número 20, y vamos a trabajar, de la misma forma, nos deslizamos, hasta el espacio, y elaboramos, el mismo abanico, tres, pilares, tres cadenas, y tres pilares, cinco cadenitas, de separación, y tejen sus ondas, acá nos van a quedar, cuatro ondas, avanzo y regreso, entonces, ahora les va a quedar así, una, dos, tres, cuatro ondas, cinco cadenas, y vamos a volver a tejer, los tres jueguitos, de abanico, pero ahora vamos a separar, de cuatro cadenitas, ve, una, dos, tres, cuatro, y se van a tejer, su segundo jueguito, de abanico, y un tercero, acá, separando, de cuatro cadenitas, acá, ok, y de ahí, separamos, cinco cadenitas, y sus ondas, de tres cadenitas, punto bajo, y en esta piñita, nos van a quedar, cuatro, va a ver a mi gente, así les va a quedar, la vuelta número 20, ve, abanico, cuatro cadenas, abanico, cuatro cadenas, cinco cadenitas, y nuestras ondas, vaya, vuelta número 21, vamos a tejer lo mismo, nos deslizamos hasta el centro, y trabajamos nuestro abanico, de tres pilares, tres cadenas, tres pilares, ahora, cinco cadenitas, y nos vamos a trabajar, un punto bajo, en la primera ondita, y así se van a ir, en esta vuelta, nos van a quedar, tres onditas, una, dos, y tres, cinco cadenitas, y nos vamos a trabajar, el abanico, ahora vamos a, vamos a separar ahora, de cinco cadenitas, nuestros abanicos, entonces, vea mi gente, la vuelta 21, lleva el abanico, cinco cadenitas, y nos va a quedar, una, dos, y tres onditas, cinco cadenitas, y vea, en este primer abanico, vamos a tejer, tres jueguitos, de tres pilares, entonces, aquí ya hice el primero, tres cadenitas, tres pilares, tres cadenitas, y tres pilares, aquí ya vamos a ir abriendo, para la, siguiente piña, cinco cadenitas, cinco cadenitas, y vea, en este del centro, en el abanico del centro, nos van a quedar, once pilares, aquí ya comenzamos a abrir, la siguiente piña, acuérdense que hemos trabajado, tres, aquí nos tienen que ir quedando, dos, y me voy a ir despacito, para que me, no se me pierdan, de acuerdo, ay, perdón, son once pilares, cuatro, cinco, hasta llegar a once, de acuerdo, entonces, entonces, ya tejí, mis once pilares, en el del centro, solamente, en este primero, y en el último, del otro jueguito, es que vamos a tejer, estos tres jueguitos, de pilares, de acuerdo, aquí nos vamos, con cinco cadenitas, y tejemos, el abanico, aquí solamente, lo vamos a trabajar, normal, de tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, entonces, vean, aquí si ustedes, trabajan, más apretadito, de seis cadenitas, de acuerdo, yo lo veo bien así, pero yo creo, que si van a necesitar, las seis cadenitas, vean, entonces, ahí vamos, cinco cadenitas, y nos trabajamos, el abanico, vean, aquí lo vamos a elaborar, normal, vean, aquí vamos a trabajar, normal, aquí nos pasamos, con las cinco, o seis cadenitas, como ustedes lo laboren, y aquí vamos a trabajar, los once pilares, nos pasamos, con cinco cadenitas, y aquí repetimos, los tres jueguitos, de pilar, como hicimos, anteriormente, al principio, vean, solamente en estos dos, vamos a tejer, los tres pilares, los tres jueguitos, de tres pilares, tres cadenitas, y tres pilares, aquí vamos a elaborar, solamente un jueguito, de tres pilares, tres cadenas, más tres pilares, nos vamos con cinco cadenitas, o seis, dependiendo como elaboren su trabajo, si trabajan muy cerradito, entonces le dan seis, y nos vamos aquí, con once pilares, vean, 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 así les va a quedar, ok, aquí estamos en la vuelta 21, abanico, tres onditas, cinco cadenas, y aquí van a tejer, los tres jueguitos, de pilar, separándolos, de tres cadenitas, cinco o seis cadenitas, dependiendo como ustedes trabajen, once pilares, en el centro, luego se van, y en este, solo van a tejer, un abanico, normal, tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, cinco cadenitas, y nos van a quedar, tres onditas, y van a repetir lo mismo, vean, en el centro, sus once pilares, y cuando terminemos, nuestro jueguito, de tres pilares, separándolos, de tres cadenitas, vean, y terminamos la vuelta, ahora, esta es la vuelta 21, nos vamos ahora, a ir deslizando, y vamos a trabajar ahora, la vuelta 22, esta gente mucho habla fuerte, en la vuelta número 22, vamos a trabajar el abanico, tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, cinco cadenitas, y ahora nos van a quedar, dos onditas, de tres cadenitas, punto bajo, tres cadenitas, y punto bajo, nos vamos con seis cadenitas, una, dos, tres, cuatro, cinco, le vamos a dar seis, para darle más movimiento, y vean, aquí vamos a elaborar ahora, el abanico completo, tres cadenitas, y tres pilares, entonces, vean, se van a ir sin cadenitas, de separación, después, a trabajar su segundo abanico, completo, tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, ok, así vean, sin cadenitas, de separación, por el momento, ahora, tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, y ahora, seis cadenitas, y vean, ahora, los once pilares, los vamos a separar, por una cadenita, así como lo hicimos, anteriormente, en las anterior piña, ve, un pilar, cadenita de separación, un pilar, cadenita de separación, ok, los once pilares, entonces, vean, ya terminé la vuelta, entonces, aquí hemos trabajado, abanico, cinco cadenas, nos quedan dos ondas, y nos venimos a trabajar, nuestros abanicos, ve, tres pilares, tres cadenas, tres pilares, y nos pasamos al siguiente espacio, tejiendo nuestro abanico, seis cadenitas, y trabajamos los once pilares, separados de una cadenita, seis cadenitas, y trabajamos el abanico, cinco cadenitas, y trabajamos las dos ondas, abanico, tres pilares, tres cadenas, tres pilares, nuevamente, seis cadenitas, y nuestros once pilares, separándolos de una cadenita, seis cadenitas, y trabajamos los dos jueguitos de abanico, cinco cadenitas de separación, entre abanico y abanico, cinco cadenitas, y terminamos dos ondas, cinco cadenitas, y nuestro jueguito de abanico, ahora bien, hoy vamos a cerrar esta piña individual, vamos a tejer las dos vueltas, que nos hacen falta, dos o tres vueltas, que nos hacen falta, solo entre esta y este lado, ok, cortamos hilo, y nos vamos a tejer la otra, entonces, nos vamos a ir deslizando, hasta llegar al espacio, tejemos nuestro jueguito de abanico, tres cadenitas, cinco cadenitas, y ahora nos van a quedar, una ondita, tres cadenitas, punto bajo, cinco cadenitas, y trabajamos un abanico, acuérdense que vamos a trabajar separadas las piñas, por el momento es así, muy abierto, y aquí elaboramos el abanico, tres cadenitas, tres cadenitas, como siempre les sugiero que vean primero su video, y después lo comienzan, para que vayan viendo y tomando pausa, en la parte de arriba, donde están los tres puntitos, ustedes pueden darle al, allí, para buscar, el video más lento, si ustedes lo quieren ver más lento, entonces vean, como vamos a cerrar esta piña primero, vamos a girar, y tejemos de nuevo, el abanico, nos deslizamos al espacio, y repetimos, tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, aquí no cambia, aquí le vamos a dar, dos cadenitas, dos cadenitas, le vamos a dar, y vamos a disminuir, entonces vean, ahora nos vamos a ir, cinco cadenitas, una, dos, tres, cuatro, cinco, y punto bajo, en el centro, de la ondita, cinco cadenitas, y elaboramos de nuevo, el abanico, pero esta vez, le vamos a dar, dos cadenitas, de separación, tres cadenitas, tres cadenitas, y giramos, nuevamente, giramos, tres cadenitas, y ahora nos vamos, con punto deslizado, un tercero, y vean, ahora solo vamos a trabajar, tres pilares, tres cadenitas, tres cadenitas, sin cadenitas, de separación, nos pasamos, al siguiente abanico, y trabajamos, dos pilares, dos pilares, ahora, tres cadenitas, de separación, de bajada, y nos vamos, con punto deslizado, vean, dos, y tres, nos deslizamos, en el espacio, cadenita, apretamos, y cortamos, y ahora, esta piña, ya nos quedó terminada, entonces, aquí estamos, 20, 21, 22, 23, 24, así nos va a quedar, ya esto, ya saben ustedes, que se van a ir, hacia atrás, y van a hacer, con una agujita, lanera, van a perder, su hilito, siempre, haciéndole, otro nudito, para que quede, bien amarradito, ok, entonces, vean, nos vamos a venir, así, con nuestra primer, piñita, vean, no hay a donde, confundirse, nos vamos a venir, para terminarla, ella, y ya nos quedan, completas, esas dos piñas, y para seguir trabajando, después, las piñitas del centro, entonces, nos vamos a ir al centro, ya sea que lo comiencen, de acá, o lo comiencen, de acá, es lo mismo, entonces, vean, vamos a hacer, una cadenita, y nos vamos a ir, a trabajar, las tres cadenitas, y nuestro abanico, aquí, ya solo es repetir, lo mismo, que le tejimos, a la piñita anterior, tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, cinco cadenitas, y ahora, nos va a quedar, una ondita, cinco cadenitas, y nos vamos a elaborar, en el primer abanico, un abanico, tres cadenitas, y nuevamente, giramos, y nos vamos a ir, con punto deslizado, a terminar, a comenzar, nuevamente, el abanico, tres pilares, tres cadenas, y tres pilares, vean que se los estoy dando, completito, cada paso, para que se animen, a realizarlo, una carpetita, muy chula, ahora, cinco cadenitas, y nos vamos, con punto bajo, en la ondita, cinco cadenitas, y tejen nuevamente, el abanico, y aquí eran dos cadenitas, que le teníamos que dar, dos cadenitas, para que nos queden, todas las piñas iguales, pero si ustedes, lo quieren tejer, de tres cadenitas, también se puede, yo le quité una, para que no nos quede, tan abierto, cinco cadenitas, punto bajo, cinco cadenitas, y tejemos nuevamente, el abanico, porque acuerden, desde que la vuelta siguiente, solo van tres pilares, por eso, le preferí quitarle, una cadenita, entonces, tres pilares, dos cadenas, tres pilares, verdad, nos deslizamos, nuevamente al centro, punto deslizado, y punto deslizado, ahora tejemos, tres cadenitas de subida, y dos pilares más, sin cadenitas de separación, nos vamos a ir, al siguiente abanico, con dos pilares, y las tres cadenitas de bajada, para que nos quede, pues de la misma forma, que hemos tejido, estos tres pilares, uno, dos y tres, punto deslizado, cadenita, y cortamos, ahí está, y ve, súper rápido, ya realizamos, ya con el vaporcito, nos va a quedar muy bonito, ahí está ya, ahí está, ahí está, entonces, vea, ahí está nuestro derecho, ahorita se ve todo arrugado, porque estamos elaborando, pero ya media vez, le demos el vaporcito, ya va a quedar bien sentadita, ahora, nos vamos a ir ahora, a elaborar, aquí ya tejimos, nos vamos a este, y tejemos nuestro abanico, y ahí vamos tizando de una, nuestro hilito, tres, pilares, tres cadenas, y tres pilares, y nos vamos a elaborar, punto bajo, en el primer espacio, entre pilar y pilar, tres cadenitas, entonces, vea, mi gente, en la vuelta 23, vamos ahora a trabajar, las dos piñas, estas dos, entonces, vean, vamos a subir, con tres cadenitas, tenemos los tres pilares, tres cadenas, tres pilares, seis cadenitas, y tejemos nuestras ondas, de tres cadenitas, y punto bajo, nos va a quedar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve, seis cadenitas, y tejemos el abanico, cinco cadenitas, y nos vamos con punto bajo, en la ondita, tres cadenitas, tres cadenitas, y punto bajo, cinco cadenitas, y tejemos, el primer abanico, y de ahí vuelven a repetir, y de ahí vuelven a repetir, y de ahí vuelven a repetir su abanico, seis cadenitas, y tejemos las onditas, seis cadenitas, y tejemos el abanico, porque de aquí ya vamos a irnos de regreso, vean que aquí ya completamos nuestra primer piña, porque acá ya tenemos tres piñitas completas, vean, una, dos, y tres, ahorita vamos a trabajar dos, y al final nos va a quedar una piña en medio, en el centro, de acuerdo, bueno, vamos a avanzarlo, tranquilamente cada una, de esta manera, lo que hicimos acá es lo mismo que vamos a, que hemos repetido acá, de acuerdo, entonces vean, aquí ya terminamos, y volvemos a girar, porque ya vamos a trabajar, hacia el otro lado, entonces nos vamos con punto deslizado, y volvemos a elaborar nuestro abanico, entonces vean, vamos a comenzar la vuelta, vamos a comenzar la vuelta 24, y vamos a trabajar tres pilares, tres cadenas, tres pilares, seis cadenitas, y nuestras onditas, nos van a quedar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, seis cadenitas, y nuestro abanico, nos vamos con cinco cadenitas, y punto bajo, cinco cadenitas, y nuestro abanico, y de ahí repetimos, seis cadenitas, y las onditas, tres cadenitas, y tres pilares, uno, tres, cuatro, cinco, y seis, punto bajo, y vuelven a trabajar sus onditas, de tres cadenitas, y punto bajo, y el abanico, giran, y vuelven a comenzar con, nuestro abanico, entonces van a comenzar su vuelta 25, de la misma forma, tres pilares, tres cadenas, tres pilares, seis cadenitas, y trabajan sus onditas, de tres cadenitas, con punto bajo, nos va a quedar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, seis cadenitas, y trabajamos el primer abanico, tres cadenitas, y nos pasamos a elaborar, el siguiente abanico, aquí ya cerramos la piña, tres cadenitas, tres cadenitas, y tres pilares, ve, les voy a mostrar, aquí nos va a quedar así, aquí ya cerramos la piña, y aquí vamos a comenzar, la que va a ir en el centro, así les va a ir quedando, estamos trabajando, una y dos piñas, la del centro, ya la terminamos, y esta misma, nos va a ayudar, para ir a tejer la del centro, aquí esto no tiene cambio, nos vamos a ir siempre, con los dos abanicos, entonces ve, terminamos la vuelta, de la misma forma, aquí tejimos abanico, tres cadenas, abanico, seis cadenitas, y trabajamos las onditas, seis cadenas, y abanico, abanico, vamos a elaborar lo mismo, giramos la, el material, y nos vamos a elaborar, los tres pilares, tres cadenas, tres pilares, seis cadenitas, y nuestras onditas, en la vuelta anterior, nos quedaron siete, quiere decir que acá, nos tienen que quedar seis, abanico, seis cadenitas, y nos queda, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis onditas, seis cadenitas, y abanico, ahora bien, nos vamos a ir, a tejer un, pues vamos a tejer un abanico, en el centro, entonces ve, vamos a tejer abanico, y nos vamos a ir ahora, vean, vamos a ir a tejer, en el centro, un abanico, tres pilares, tres cadenas, tres pilares, ok, sin cadenita, de separación, vean, entre abanico, y abanico, terminan, su segundo abanico, sin cadenita, de separación, y se pasan, a un tercero, y de ahí, van a repetir, seis cadenitas, sus onditas, y terminan, con, seis cadenitas, y el abanico, y salenitas, así ve ahí está así les va a quedar entonces ve así les va a quedar los tres jueguitos de abanico y sus onditas ahora vuelta 27 lo mismo mi gente veía tres pilares tres cadenas y tres pilares siempre deslizando se hasta el centro ahora seis cadenitas y van a tejer sus onditas en esta vuelta nos van a quedar 5 y tejen su primer abanico entonces ve ahí está entonces en esta vuelta nos va a quedar 1 2 3 4 y 5 onditas 6 cadenas y nuestro abanico hoy vamos a separar de dos cadenitas y nos vamos a tejer el abanico tejen su abanico dos cadenas y se van a su tercer abanico ok o sea que los tres abanicos van a ir separados por dos cadenitas listo ven abanico dos cadenas abanico dos cadenas abanico y repiten seis cadenitas sus onditas de tres cadenitas punto bajo seis cadenas y su abanico y giran y vuelven a trabajar otro abanico las cadenas las onditas que van disminuyendo aquí nos quedan cinco en la próxima le van a quedar cuatro y regreso entonces vamos a comenzar la vuelta 28 con un abanico y nos va a quedar 1 2 3 4 onditas 6 cadenitas y sus abanicos hoy vamos a separar cada abanico de cuatro cadenitas abanico cuatro cadenas abanico y terminan su piña y su abanico abanico gira y vuelven a comenzar su abanico onditas que nos van a quedar tres y nos vemos acá en el siguiente abanico que en la vuelta 29 vamos a terminar la 28 así abanico cuatro cadenas abanico cuatro cadenas abanico seis cadenitas y sus cuatro onditas seis cadenas y abanico pues vamos a comenzar la vuelta 29 vamos a girar y vamos a tejer abanico seis cadenas y sus tres onditas seis cadenas y su abanico y regreso entonces realmente así nos va a quedarme abanico seis cadenas y en onditas nos va a quedar una dos y tres seis cadenitas y abanico ahora van a tejer seis cadenitas y se van a ir con sus once pilares pues vamos a comenzar ya a trabajar la piña del centro ok aquí ya ustedes ya saben solamente les estoy pues repitiendo para que terminemos juntas completo las tres piñitas después dos y después una vez que es el centro y de la misma forma que hemos elaborado esta nos vamos a ir a elaborar el otro lado de acuerdo los mismos pasos vamos a seguir yo le voy a dejar la vamos a trabajar todo hasta donde terminemos la piña y nos vamos a ir a un segundo vídeo para trabajar la segunda parte para no dejar tan extenso el vídeo entonces así les va a quedar 11 pilares 6 cadenitas abanico 6 cadenitas y tejen sus onditas que les va a quedar una dos y tres seis cadenas y abanico vean cómo nos va a quedar vuelta número 30 trabajamos vamos a elaborar nuestro abanico 6 cadenitas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 punto bajo en esta vuelta nos van a quedar dos onditas 2, 3, 4, 5 y 6 6 cadenitas me había comido una cadenita le había dado 5 y son 6 entonces vea 3, 4, 5 y 6 y trabajamos el abanico trabajan su abanico 6 cadenas y ahora toca pilar cadena pilar cadena sobre todos los 11 pilares van a dar una cadenita de separación entonces vea mi gente antes de trabajar de terminar aquí vamos a trabajar tres jueguitos de abanico porque vamos a comenzar ya a cerrar la otra piña entonces necesitamos un abanico aquí nos tienen que quedar los tres abanicos porque ven que aquí vamos a cerrar con esta y esta nos va a servir para la piña del centro ahora sí 6 cadenitas y nos vamos con un pilar cadenita y un pilar cadenita y un pilar así 11 veces entonces cuando lleguemos cadenitas al siguiente abanico tenemos que elaborar los tres jueguitos de pilar para que nos funcione lo mismo porque vamos a cerrar una piñita y el otro abanico nos va a servir para el centro entonces así se van a ir 11 pilares separando de un de una cadenita 9 así les tienen que quedar tres jueguitos de pilar seis cadenas y 11 pilares separados de una cadenita seis cadenas y de nuevo los tres jueguitos 1 2 y 3 y separamos de tres cadenitas ahora seis cadenas y nos vamos a elaborar nuestras dos ondas seis cadenas y trabajamos nuestro abanico entonces vea mi gente bella vamos a comenzar la vuelta 31 con nuestro abanico seis cadenas punto bajo tres cadenas y acá nos va a quedar solamente una ondita seis cadenas y trabajamos de nuevo nuestro abanico ahora giramos y vamos a elaborar la vuelta porque vamos a cerrar esta piñita entonces nos vamos a ir de regreso elaboramos nuestro abanico que son tres pilares tres cadenas y tres como ya es la última acuérdense que yo he estado cerrando con dos cadenitas pero si ustedes no se quieren confundir a cada vez mejor tejan la de una vez entonces con tres cadenitas desde un principio hoy en esta penúltima le he trabajado con dos cadenitas entonces nos vamos con seis cadenas cinco cadenitas y punto bajo en la ondita cinco cadenitas y nos vamos con el abanico tres pilares dos cadenas y tres pilares esta penúltima yo la he tejido con dos cadenas dos cadenitas así que así tengo que terminarlo todo para que me quede igual última vuelta y nos vamos a deslizar una hora uno dos y tres aquí vamos a tener los tres pilares nos vamos al siguiente y tejemos solamente dos pilares y tres cadenitas de bajada uno dos y tres nos vamos deslizamos y cortamos y aquí ya nos queda terminada esta piña vean gente así la llevamos ahorita entonces vea nos vamos a ir ahora a cerrar la próxima para quedarnos trabajando ya solo con la última ok entonces vea cadenita y nos vamos a posicionar aquí tenemos tres grupitos nos vamos a ir al último y vamos a hacer el abanico cadenitas de bajada uno dos y tres tres entonces vea nos vamos tres pilares tres cadenas y tres pilares verdad seis cadenitas y en esta vuelta nos vamos a ir al último ya estamos terminando ya la piña entonces la vamos a trabajar individual verdad entonces nos regresamos y nos vamos a ir con punto deslizado hasta el centro nuevamente y trabajamos el abanico y trabajamos el abanico entonces vea ya trabajé mi abanico tres pilares tres cadenas tres pilares aquí no aquí tejidos cadenitas punto bajo cinco cadenas y elaboró nuevamente tres pilares dos cadenas y tres pilares así ahora giramos giramos de nuevo y aquí elaboramos solamente los tres pilares y aquí elaboramos solamente los tres pilares y bajamos con tres cadenitas y bajamos con tres cadenitas punto deslizado cadenita y cortamos y así nos queda punto deslizado y ahora vamos a terminar la piña del centro y aquí estamos formando los dos centros tejemos la cadenita y aquí ya es más fácil mi gente vea nos vamos a posicionar en el abanico tres cadenita y nuevamente tres pilares vea aquí tenemos el abanico y ahora uno dos tres cuatro cinco y seis y nos vamos a tejer nuestras ondas tres cadenitas y punto bajo ok aquí nos van a quedar nueve ondas entonces se van a ir nueve ondas seis cadenitas y su abanico entonces vea mi gente veía si ustedes cuentan desde el centro donde están los pilares cada vuelta a cada vuelta hasta donde está la piñita del centro llevábamos 30 vueltas ahorita estamos elaborando la vuelta número 31 entonces vea tres cadenitas y nuestro abanico ahora sólo vamos a elaborar esta piñita del centro vamos a girar y comenzamos la vuelta 32 van a tejer su abanico ondas nos van a quedar 8 y su abanico entonces vea vuelta número 33 vamos a comenzar con nuestro abanico 6 cadenitas y nos vamos con punto bajo ahora nos van a quedar 7 ondas y así mi gente vamos a ir reduciendo en cada vuelta una ondita de menos en cada vuelta van a tener 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 entonces ya que ahorita sólo estamos creciendo para terminar la piña del centro 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 vaya vengan mi gente vea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ondas vea 7 vaya vengan mi gente vea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ondas vea 6 cadenitas y terminamos el abanico entonces así nos vamos a ir hasta llegar al final de la piña entonces vea la vuelta número 34 tejemos nuestro abanico 6 cadenitas y nos vamos a ir 3 cadenitas punto bajo y nos van a quedar 6 ondas 6 cadenitas cada vuelta mi gente vea es una de menos ok entonces terminan sus 6 6 cadenitas y el abanico vuelta 35 mi gente vea les va a quedar abanico 6 cadenitas 1, 2, 3, 4 y 5 ondas 6 cadenitas y tejen su abanico vuelta número 36 trabajamos abanico 6 cadenitas y en esta vuelta nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 6 cadenitas y abanico vuelta número 37 tejen abanico y les va a quedar 1, 2 y 3 ondas aquí les quedo 1, 2 y 3 ondas ahora nos van a quedar 2 entonces nos vamos a ir siempre con nuestro abanico 6 cadenitas 6 cadenitas y nos vamos con punto bajo estamos elaborando los mismos puntos mi gente vea 3 cadenitas punto bajo y aquí nos van a quedar 2 ondas 6 cadenitas 6 cadenitas y elaboramos los 3 pilares 3 cadenitas y 3 pilares de acuerdo entonces vea terminamos la vuelta 39 con una ondita ahora vamos a ir de nuevo a tejer nuestro abanico acuérdense que en esta vuelta es que yo doy 3 pilares, 2 cadenas y 3 pilares entonces vea en la vuelta 40 trabajamos 3 pilares, 2 cadenas, 3 pilares 5 cadenitas, punto bajo, 5 cadenitas y tejemos 3 pilares, 2 cadenas, 3 pilares ahora terminamos ya la vuelta 41 y nos vamos a tejer 3 pilares nos pasamos al otro abanico con 2 pilares 3 cadenitas y nos vamos con punto deslizado cadenita y cortamos y vamos a guardar bien con cuidado todos esos hilos por la parte de atrás 3 pilares, 2 cadenitas y tejemos 3 pilares, 2 cadenitas y tejemos 4 cadenitas y tejemos 3 pilares